El próximo martes 18 se celebrará el Día Internacional de los Museos bajo el lema Museos por la Armonía Social. Para conmemorarlo, el Departamento Foral de Euskera, Cultura y Deporte está organizado una serie de actos que tendrán a los museos alaveses como protagonistas. Este año hemos querido que el Día Internacional de los Museos se celebre escalonadamente en cada uno de nuestros museos y así cada una de las noches a partir del día 18 habrá visitas especializadas, guiadas. Ahora estamos en el de Bellas Artes y Bellas Artes es un museo que tiene mucho que aportar con una colección excelente de artistas y pintores vascos y no solamente vascos que yo quisiera enseñaros. Así que si me acompañáis, ahora mismo vamos para allá. Los actos comenzarán mañana con una conferencia en el VIVAD del profesor de la UPV, Javier Fernández Ceraso. El grueso de la celebración llegará la próxima semana con visitas guiadas dirigidas por expertos con el objetivo de que los ciudadanos alaveses visiten y conozcan sus museos. El Día Internacional de los Museos lo que nos quiere enseñar es que el museo tiene que ser un centro donde se adquiere conocimiento y se aprende a quererlo y a divulgarlo. Esa es la idea que tenemos aquí, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes pues tenemos toda una colección, veis aquí la antigua Vitoria, pues es conseguir que nuestros hijos, nuestros nietos, sepan cómo era la historia de Vitoria, cómo era el País Vasco antes y queriendo lo que uno tiene, lo sabe transmitir. Como colofón, el VIVAD desarrollará una carta de vino que quiere jugar y relacionar lo que es una cata con los naipes, uno de los contenidos más sobresalientes del museo.